La atenta y cordial invitación para que hagan alto de presencia en esta cancha Estamos en la gran final A ver si notan los cuadros de hacer el saludo de rigor A ver ahí cámaras y micrófonos Ahí al señor que no Saluda a la banda A ver el saludo de rigor El aplauso que se escuche El público con el color de la mamá de la afición Y el saludo del rigor Y estamos en la gran final Este es el encuentro final Y vámonos señores árbitrosos El cronómetro está listo El torneo está culminando Vámonos Es el batazo inicial y el tiempo empieza a correr A partir de Este instante Se ha expandido la acción Nuevamente Se repite el tiro Y vámonos porque el rulo Da esta oficina Pero la pelota la tiene el equipo Vamos, vamos Pero es por lo que el del seis El seis nuevamente Se quita uno Se quita otro Se mete No consigue nada En el rebote el rulo Tiene la posición de la pelota Y vámonos adelante Porque el ex seleccionado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Gran amigo Moisés La emoción va a ser para el delberco El delberco El delberco va a ser convierta para este ex seleccionado ¡Vámonos! 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 Tuvimos la oportunidad de estar asistiendo a diferentes partidos de la Linave Allá en la ciudad de Oaxaca Por supuesto La Liga Nacional de Basebol Que incluía a diferentes equipos de la República Mexicana Y en el equipo de la Linave En el equipo de Oaxaca Este gran amigo Moisés Hace unos dos años Era titular Y se tiene Claro, por supuesto En este momento Reforzando el equipo a la raza Vamos adelante pues señoras y señores Porque el balón lo mueve ahora El equipo de Feroz Feroz por conducto En el blanco El blanco para 34 Que el plan se conecta En forma importante Una casa Somos del equipo Feroz Feroz que me forra ¿Ve usted? Señoras y señores Como que el equipo Feroz que me forra Encabezando allá Esta animación Un gran señorón allá Y en la bienísima congregación de Feroz Vamos a ver Porque viene El equipo Feroz Que ya se ha hecho de admiradores Y en la bienísima congregación de Feroz No pudo ser efectiva Y el guayo no pierde tiempo Y se está en sueldo En forma importante Debido a que el guayo El ruido Y el boy No creo que vengan A pasar un día libre O de vacaciones Estos jóvenes Están trabajando Y automáticamente Se está llevando Un jugoso sueldo Dentro De esta competencia Pero van el terrible Jugador de primer nivel Hombre Y van el terrible Y jugador de lujo Y líder de la causa Feroz Ahí marcando Al mejor de El jugador de lujo Y el equipo Feroz 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 Y van el terrible Y líder y discutible Y capitán Feroz Y van Y el de la playera roja Ya hemos tenido Demasiados espacios Conviviendo Diferentes tornados En la región En Pluma y Largo San Pedro Cafetindá Benito Juárez Huatulco Los Marcos La Galera Candelaria Los Hinchas Espacios donde hemos tenido La oportunidad De convivir Con estos jugadores Y el Moisés Esa que es el campeonato Primero frente Oficial Y espectro de materia ¡Ey! ¡Iban y el tercero! ¡Ay! 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 Pueblo, güey.